Bueno amigos de Hola Familia y de Santo Domingo hasta que llegó el día por fin hoy sábado 10 de enero del 2015 Cosmo Belleza está listo para entregar el auto ofrecido a todos los clientes de Cosmo Belleza que compraron las marcas a participantes, estamos listos para hacer el sorteo de fantásticos regalos y de este auto un Hyundai i10, estamos en compañía acá de varias personas que le darán veracidad a todo este evento estamos en compañía de la señora Jessica Mero y del señor Juan Carlos Morocho quienes son los propietarios de Cosmo Belleza también se encuentra con nosotros Ronald Ceballos quien es el representante de la zona de la marca Lanza y Recamier el señor Ricardo García, supervisor de la zona también de la marca Lanza y Recamier está con nosotros la señora o señorita Zuli Cedeño, coordinadora de BioLanz también nos acompaña la doctora Marta Obando de la notaría segunda de Santo Domingo además está con nosotros Giovanni Pazmiño quien es el presidente de la compañía mercantil Pazmiño así que como les dije antes Cosmo Belleza está listo para entregar los premios este día ahora si viene lo más esperado de la tarde, de todos estos meses, estamos listos acá ya con las señoritas para iniciar el sorteo de lo que será el auto Hyundai i10 les comento que vamos a sacar 5 boletos, los 4 primeros boletos se llevarán un premio entregado por Cosmo Belleza le pido por favor en este momento a la doctora Marta Obando si es tan amable se acerque con nosotros pues para que se den cuenta de la veracidad de este sorteo ella es la notaría segunda de Santo Domingo y recibirá los boletos que cada uno de los participantes se llevará así que les pido a las chicas por favor a ver si empezamos a mover el ánfora donde hay un montón, montón, montón de boletos por todas esas clientes fieles de Santo Domingo así que como les dije antes sacaremos 5 boletos, los 4 primeros boletos se llevarán un premio gracias a Cosmo Belleza y el quinto, el final será el que se lleve el auto, así que les pedimos por favor a las chicas muy bien, gracias, bueno lo tenemos acá así que bueno yo tengo, lo voy a leer señora notaria y se lo entrego a usted el ganador de un premio gracias a Cosmo Belleza es el cliente cuadrado Perroni Adriana Elisa lo voy a mostrar acá a ver si sale vamos a ver quien es el ganador de este segundo premio gracias a Cosmo Belleza porque Cosmo Belleza cumple, ¿no? cumple las chicas están felices regalando el premio vamos a ver si me permites para poder decir el nombre el segundo ganador es el cliente Carla Yazan Catota si, se acaba de llegar, de llevar un segundo premio gracias a Cosmo Belleza vamos a ver a quien le dan la suerte a ustedes chicas están haciendo cada una, ¿no? muy bien, el tercer premio acá tengo el tercer premio es para Macías Zambrano Ítalo Antonio lo vemos acá si lo ven en cámara repito el nombre es Macías Zambrano Ítalo Antonio se acaba de llevar el tercer premio tenemos otro ganador y es María Angélica Pérez a ver si lo logran ver ahí María Angélica Pérez se lleva el cuarto regalo ¿sí? justamente tiene que hablar, ¿no? Juan Carlos nos está diciendo que una vez que el ganador salga lo vamos a llamar por teléfono vamos a ver es problema de las chicas, ¿no? si no sale es problema y saco yo el próximo saco yo vamos a ver vamos a ver aquí tenemos ganador Rodríguez Ati Isabel Magali Rodríguez Ati Isabel Magali vamos a entregar el documento para ver si es que es posible vamos a ver están haciendo igual la llamada pertinente para ver si el cliente contesta y se lleva esta tremenda noticia esperamos a ver qué sucede las cámaras estando como el señor Juan Carlos Morocho está haciendo las averiguaciones para el teléfono y poder llamar a la ganadora vamos a ver a ver si me lo detiene ahí está en altavoz sí hola, buenas tardes, por favor Isabel Rodríguez Isabel, muy buenas tardes usted compró usted sabe que ha comprado acá en Cosmo Belleza, ¿correcto? he comprado en Cosmo Belleza sí yo compré en Cosmo Belleza qué bueno y supongo que usted usted sabía que había el sorteo de grandes premios lo sabía, ¿correcto? no no sabía uy, déjeme decirle déjeme decirle que yo estudié de suerte Isabel, ¿de dónde es usted? yo de aquí de Santo Domingo de Los Ángeles sí pues bueno, le comento le comento que le estamos llamando desde Cosmo Belleza porque hoy se realizaba el sorteo de un auto a todos esos clientes fieles que compraron las marcas participantes acá en Cosmo Belleza y le comento algo le cuento un secreto no, me diga ¿quiere que le cuente un secreto? a ver, cuénteme se acaba de llevar una plancha de pelo ¿qué? mentira ¿por qué? ¿por qué bajo los ánimos? no se desilusione que le cuento que esta es una llamada de la verdad muchísima emoción porque le estamos llamando para indicarle que se acaba de ganar usted el auto que sorteamos acá en Cosmo Belleza el Hyundai i10 así que le damos un fuerte aplauso y gracias por seguir comprando acá en Cosmo Belleza ¿cómo se siente? me está mintiendo no usted estamos acá estamos no no Isabel le cuento que estamos acá junto con la doctora Obando que es la notaria segunda de Santo Domingo justamente para darle veracidad ¿me conoce? ¿sí? ¿me conoce? ah bueno fíjese entonces usted le cuento que ella nos acompaña acá para darle veracidad al concurso muy bien la esperamos la esperamos no en la en la en la 29 de mayo y loja por favor acá la esperamos en este instante hasta luego muy bien bueno como que le costó creer ¿no? yo creo que a todos nos pasaría eso cámara escondida no bueno pues bueno amigos como se dieron cuenta en este momento acabamos de hacer la llamada justamente a la ganadora quien es Isabel Magali Rodríguez Ati tenemos acá su número de cédula ella está en este momento viniendo y dirigiendo esa casa Cosmo Belleza así que la vamos a esperar un momento para que el momento que llegue le hacemos la entrega oficial del auto y obviamente le vamos a pedir que nos lleve a dar una vueltita ojalá sepa manejar así que bueno esperemos a ver qué sucede